Bien, esta es otra clase de química, haciendo ejercicio con la estructura de Luis. Vamos a ver entonces, ahí tenemos el ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Tenemos los oxígenos, y tenemos los hidrógenos. Entonces ahora vamos a enlazarlo de acuerdo a la valencia, ¿no es cierto? Yo sé que no tiene valencia igual a 6, el hidrógeno 1, y el azufre también es igual a 6 su valencia. Entonces ahí lo tenemos ya, podríamos decir, hice eso para que vean ustedes cómo ellos comparten electrones. Y los electrones que tienen, ¿no es cierto?, en este caso, cada elemento. El hidrógeno, un electrón, el oxígeno tiene 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El azufre tiene 6, la estrella, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y todos los oxígenos, ¿no es cierto?, tienen 6 electrones. Excepto el hidrógeno que es un electrón, nada más que tiene que decir, la valencia es igual a 1. Y esa, ¿no es cierto?, es la manera en que se utiliza la estructura de Lewis para enlazar los distintos elementos de un compuesto, en este caso, el ácido sulfúrico, H2SO4. Entonces, este es un enlace covalente dativo coordinado. Bueno, ya dije en una clase anterior que un enlace covalente dativo coordinado significa que hay un átomo que es el que brinda 2 electrones para que el elemento, ¿no es cierto?, cumpla el octeto. Es decir, que tenga 8 electrones, ¿no es cierto?, como en estos casos, ¿no es cierto?, que hay varios que tienen 8 electrones, ¿no es cierto?, aquí 8 electrones, ¿no es cierto?, y eso es el contrario, o sea, ¿de acuerdo?, en la clase de obra, solamente hay que graficar los elementos y enlazarlos de acuerdo a la valencia que tiene cada uno, a la valencia. Bien, nos vemos en otra clase de química o de otra materia